Hola, mi nombre es José Arnuso Castorena Vélez, tengo 34 años de edad, mi discapacidad se llama malformación cognitiva, soy campeón paraolímpico y soy de aquí de Guadalajara. Les voy a mostrar un poco lo que voy a tocar en la batería con un solo brazo, parte de una cumbia sin acompañamiento de la música. Espero que les guste. 1, 2, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Espero que les haya gustado.